Hemos hablado, usted ha estado hablando de literatura y de cine, pero hay una parte suya que es muy importante, es la de Melómano. Y precisamente la película que vamos a ver está basada sobre su trabajo haciendo entrevistas a grandes figuras de la música popular. ¿En qué se encuentra la música cubana en la actualidad? La música cubana actual está viviendo el momento más triste de su historia. Oye, se ha impuesto el reggaetón de una manera... A ver, yo he escrito varios artículos sobre el tema porque estoy realmente muy preocupado. Estoy muy preocupado no por lo que está pasando en la música, porque la música cubana al final es tan fuerte que lo va a superar. Va a superar esta crisis de inteligencia y de creatividad que significa el reggaetón. Pero lo que va a quedar es que hay toda una generación de cubanos que está educándose sentimentalmente a ritmo de reggaetón y con las letras del reggaetón. Hace poco hubo una polémica en Cuba con un reggaetón que se difundió muchísimo y estaba nominado en un programa de videoclip a uno de los mejores del año, que la letra era la cosa más grosera que alguien se puede imaginar. Yo no soy absolutamente puritano para nada. A mí me encantan las malas palabras, me encantan. Me parece que un buen coño, un buen carajo, en el momento que hay que decirlo es una cosa insuperable. Hay momentos en que cuando estoy escribiendo y pongo la palabra testículos, me parece que es absolutamente ridículo y la cambio, y pongo cojones, que es la palabra que tiene que ir. Es decir, que no soy absolutamente, pero me parece que era ya algo que se pasaba en todos los sentidos. Esa canción y muchas otras. Y se está creando un ambiente sonoro, mental, lírico, con el reggaetón que va a ser muy jodido para la gente que ahora tienen 20 años. Y yo decía en una de esas crónicas que había escrito sobre el tema que una gran diferencia entre la generación actual y mi generación iba a ser que en mis recuerdos sonoros estaban los Beatles, Creed and Clivewater Reveival, Juan Manuel Serrat, Rita Pavone, y decía tres o cuatro nombres más, y en el de ellos iba a estar el Chupi Chupi, Don Omar y el Mono no sé cuál, porque tienen además esos nombres, el Chacal, el Mono no sé qué, que han creado incluso hasta una forma de vestirse y hasta una gestualidad han creado y es uno de los momentos, digo yo, más tristes de la música cubana.